¿Qué es Arbusta? Arbusta es una empresa que a través de mecanismos del mercado permite la inclusión laboral de jóvenes que no tenían oportunidades por no ser mirados por el mercado. El mercado tecnológico requiere personas que no existen, pero al mismo tiempo siempre las buscan en los mismos lugares. Lo que hemos hecho nosotros es una metodología especial de mirar el talento no mirado de nuestros barrios. Mercado Libre fue uno de los primeros clientes de Arbusta, una de las primeras empresas que confió en Arbusta y uno de los clientes actuales más grandes. Acompañamos a Arbusta porque compartimos la visión de poder incorporar a más jóvenes al mercado laboral a través de lo que hoy permiten la tecnología, en este caso los oficios digitales. Creo que ellos demuestran con su trabajo cotidiano que están al nivel de cualquier proveedor de servicios como el que ellos dan y que esa es la herramienta fundamental a la hora de contratarlos. Los contratamos principalmente porque el producto que nos entregan es de la misma calidad que cualquier otro proveedor de la industria. Nos permiten de alguna manera maximizar el impacto social del mercado libre. Arbusta no solo nos ha dado un gran músculo de ejecución, sino que también hemos adoptado su metodología de trabajo y la replicamos en el resto de las consultoras que trabajan con nosotros y la verdad que nos dio muy buenos resultados. Y si a esos resultados le sumamos la labor que tiene Arbusta como compañía, potenciando la pérmula de sus chicos, tanto en lo profesional como en lo laboral, hace que realmente sea un combo perfecto para estar orgulloso de trabajar con ellos. Arbusta para mí significa una oportunidad de crecimiento, tanto personal como profesionalmente, ya que dentro de la empresa uno aprende el liderazgo de equipo, a desarrollarse con clientes, a trabajar en un ambiente muy sano y muy amable. Entré para Mercado Libre Catálogo. Éramos un grupo chico, ahora crecimos, somos como 200 personas. Se abrieron células de trabajo, en el que yo estoy de revisora en una y pienso que profesionalmente me abrió muchas puertas. Arbusta para nosotros es como un puente, porque nosotros develamos el talento, los acompañamos durante un par de años, pero también somos muy felices de que se vayan nuestros colaboradores de Arbusta a otras empresas del mercado. Las compañías tenemos la responsabilidad de mirar estos proyectos, de acompañarlos y de, a través del valor que aportan, empujarlos para que crezcan y que trabajen para muchas más empresas. La realidad es que genera también para quienes participan de este proceso un sentimiento de pertenencia, de orgullo, de lealtad, que es muy lindo y muy gratificante para todos los que estamos en una compañía y construimos esto día a día.